En los momentos más oscuros de la vida, cuando la sombra de la adversidad se cierne sobre ti y el peso de las circunstancias parece aplastarte, aún así estoy aquí, presente, en silencio pero lleno de amor y compasión. Puede que no me veas, puede que no me sientas, pero estoy ahí, extendiendo mis manos para sostenerte, para guiarte a través de la tormenta hacia la luz que aguarda al final del camino. La vida, con todas sus vicisitudes, no siempre será un viaje fácil. Habrá momentos en los que te enfrentarás a desafíos aparentemente insuperables, pruebas que pondrán a prueba tu fe, tu resistencia y tu determinación. Pero en esos momentos, cuando las lágrimas amenacen con ahogar tu esperanza y la desesperación intente ganar terreno en tu corazón, recuerda que no estás solo. Yo estoy contigo, siempre a tu lado, esperando a que me ames, a que confíes en mi poder para levantarte una vez más. La adversidad, lejos de ser un castigo cruel, es en realidad una oportunidad de crecimiento y transformación. Es en los momentos más difíciles donde puedes descubrir tu verdadera fuerza, donde puedes alcanzar nuevas alturas de fe y confianza en mí. Porque incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, mi amor permanece inquebrantable, mi promesa de sostenerte nunca se desvanece. No temas a los desafíos que se presentan ante ti, porque en cada obstáculo y en cada tribulación yace la posibilidad de un renacimiento. A través de la lucha, encontrarás la fortaleza necesaria para resurgir, más fuerte y más valiente que nunca antes. Permíteme ser tu roca, tu refugio seguro en medio de la tormenta, y juntos enfrentaremos cualquier adversidad que se interponde en tu camino. Recuerda siempre que las pruebas que enfrentas no definen quién eres, sino cómo respondes a ellas. En lugar de permitir que te consuman, permíteme ser tu guía, tu fuerza, tu esperanza. Confiando en mí, encontrarás la gracia y el coraje para superar cualquier obstáculo, para resurgir de las cenizas de la adversidad con renovada determinación y propósito. No temas pedir ayuda cuando te sientas abrumado, porque mis oídos están siempre atentos a tus oraciones, mis manos siempre listas para levantarte cuando caigas. Nunca estás solo en tus luchas, nunca estás abandonado en tu dolor. Yo estoy aquí, listo para caminar contigo a través del valle más oscuro, para guiarte hacia la luz que brilla al final. Entonces, en los momentos de desesperación y desánimo, recuerda estas palabras, la adversidad puede doblegarte, pero nunca podrá derrotarte. Conmigo a tu lado, no hay montaña demasiado alta, ni valle demasiado profundo que no puedas atravesar. Juntos, tú y yo, podemos superar cualquier cosa que la vida arroje en nuestro camino. La adversidad no es un castigo, es una oportunidad de crecimiento. Es en los momentos más difíciles donde puedes descubrir tu verdadera fuerza, donde puedes alcanzar nuevas alturas de fe y confianza. No temas a los desafíos que se presentan ante ti, porque en cada obstáculo y en cada tribulación yace la posibilidad de un renacimiento. A través de la lucha, encontrarás la fortaleza necesaria para resurgir, más fuerte y más valiente que nunca antes. Permíteme ser tu roca, tu refugio seguro en medio de la tormenta, y juntos enfrentaremos cualquier adversidad que se interponde en tu camino. Recuerda siempre que las pruebas que enfrentas no definen quién eres, sino cómo respondes a ellas. En lugar de permitir que te consuman, permíteme ser tu guía, tu fuerza, tu esperanza. Confiando en mí, encontrarás la gracia y el coraje para superar cualquier obstáculo, para resurgir de las cenizas de la adversidad con renovada determinación y propósito. No temas pedir ayuda cuando te sientas abrumado, porque mis oídos están siempre atentos a tus oraciones, mis manos siempre listas para levantarte cuando caigas. Nunca estás solo en tus luchas, nunca estás abandonado en tu dolor. Yo estoy aquí, listo para caminar contigo a través del valle más oscuro, para guiarte hacia la luz que brilla al final. Entonces, en los momentos de desesperación y desánimo, recuerda estas palabras, la adversidad puede doblegarte, pero nunca podrá derrotarte. Conmigo a tu lado, no hay montaña demasiado alta, ni valle demasiado profundo que no puedas atravesar. Juntos, tú y yo, podemos superar cualquier cosa que la vida arroje en nuestro camino. Ahora, permíteme contarte una historia de coraje y resiliencia, una historia de un hombre que enfrentó la adversidad con fe inquebrantable y encontró la fuerza para resurgir de las cenizas. Este hombre era Job, un siervo fiel que fue puesto a prueba de maneras que podrían haber desanimado incluso al más valiente de corazón. Este hombre era Job, un siervo fiel que fue puesto a prueba de maneras que podrían haber desanimado incluso al más valiente de corazón. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con riquezas y prosperidad en abundancia. Sin embargo, un día, todo lo que tenía fue arrebatado de él en una serie de tragedias devastadoras. Perdió sus posesiones, sus hijos, e incluso su salud se vio afectada por enfermedades dolorosas. A pesar de todo esto, Job no renunció a su fe, no maldijo el nombre de Dios, sino que se aferró aún más fuerte a su confianza en el Todopoderoso. Aunque sus amigos lo instaban a abandonar su fe y maldecir a Dios por su sufrimiento, Job se mantuvo firme en su convicción de que Dios era justo y misericordioso. A lo largo de su angustia y sufrimiento, Job buscó comprensión y consuelo en la presencia de Dios. Clamó al cielo en busca de respuestas, deseando comprender por qué se le había permitido enfrentar tanto dolor y pérdida. Y aunque no recibió respuestas inmediatas a sus preguntas, su fe inquebrantable en Dios nunca vaciló. Finalmente, después de pasar por pruebas inimaginables, Job recibió una respuesta de Dios. En lugar de justificar su sufrimiento o explicar sus razones, Dios se reveló a sí mismo como el creador del universo, el que tiene todo bajo control, incluso cuando no podemos entender sus caminos. Dios recordó a Job su propia limitación como ser humano y la soberanía divina sobre todas las cosas. A través de esta experiencia, Job encontró consuelo en la certeza de que Dios estaba con él, incluso en sus momentos más oscuros. Aunque no pudo comprender completamente los propósitos detrás de su sufrimiento, confió en que Dios tenía un plan mayor, un plan para su bien y para su restauración. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que la adversidad no es el final de la historia, sino simplemente un capítulo en un viaje más grande. Al igual que Job, cada uno de nosotros enfrentará pruebas y tribulaciones en la vida, momentos en los que nos sentiremos abrumados por el dolor y la desesperación. Pero al igual que Job, podemos encontrar esperanza y fuerza en la presencia de Dios, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras luchas. La adversidad no tiene el poder de destruirnos si confiamos en el amor y la gracia de Dios. Él nos sostendrá en nuestros momentos más difíciles, nos dará la fuerza necesaria para resurgir y nos guiará hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. Confiemos en él, incluso cuando todo parezca perdido, porque en su amor encontraremos la fortaleza para superar cualquier desafío que se nos presente. En la historia de Job, vemos un ejemplo vívido de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. Pero más allá de las palabras escritas en las páginas de las escrituras, esta historia trasciende el tiempo y el espacio, resonando en los corazones de quienes enfrentan pruebas similares en la vida cotidiana. Nos recuerda que la adversidad es parte integral de la experiencia humana, pero no es el final de nuestra historia. Es un capítulo, un desvío en el camino que nos lleva hacia un destino mayor, uno marcado por la esperanza y la redención. A través del sufrimiento, podemos encontrar fortaleza. A través de la prueba, podemos encontrar propósito. Es fácil perder la fe cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Es tentador ceder ante la desesperación y la desesperanza, creyendo que nuestras luchas son en vano y que estamos solos en nuestro sufrimiento. Pero en esos momentos oscuros, es cuando más necesitamos recordar la verdad eterna, que Dios está con nosotros, incluso en medio de nuestras tribulaciones más profundas. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades inimaginables y encontraron la fuerza para superarlas a través de su fe en Dios. Desde Moisés, que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, hasta David, que derrotó al gigante Goliat con una simple onda, estas historias nos muestran que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre hay esperanza en la presencia de Dios. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no fue inmune al sufrimiento. Experimentó el dolor y la agonía de la traición, la humillación y la crucifixión, pero a través de su sacrificio, trajo la esperanza y la redención al mundo. Su resurrección nos recuerda que la muerte y la desesperación no tienen la última palabra, que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar vida y luz en Él. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la fuerza para resurgir ante la adversidad junto a Dios? La respuesta yace en nuestra relación con Él. Cuando cultivamos una conexión personal con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y confianza en Él. Cuando confiamos en su poder y su amor incondicional, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La comunidad también juega un papel fundamental en nuestro viaje de resurgimiento. Al rodearnos de personas que comparten nuestra fe y nuestros valores, encontramos apoyo, consuelo y aliento en momentos de dificultad. Nos recordamos mutuamente la verdad de que no estamos solos, que tenemos hermanos y hermanas en la fe que están dispuestos a caminar a nuestro lado en las buenas y en las malas. Finalmente, es importante recordar que el proceso de resurgimiento no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Habrá altibajos en el camino, momentos de progreso y momentos de retroceso. Pero con cada paso que damos hacia adelante, nos acercamos un poco más a la plenitud de vida y propósito que Dios tiene reservada para nosotros. Entonces, en medio de tus pruebas y tribulaciones, no pierdas la fe. Recuerda que Dios está contigo, listo para darte la fuerza y el coraje que necesitas para superar cualquier adversidad que se interponga en tu camino. En medio de tus pruebas y tribulaciones, no pierdas la fe. Recuerda que Dios está contigo, listo para darte la fuerza y el coraje que necesitas para resurgir y alcanzar nuevas alturas en él. Confiando en su amor y su gracia, encontrarás la fortaleza para superar cualquier adversidad que se interponga en tu camino. A veces, puede parecer que estamos solos en nuestros momentos más oscuros. La sensación de abandono puede pesar sobre nosotros como una loza, aplastando nuestra esperanza y debilitando nuestra fe. Pero incluso en esos momentos, cuando la oscuridad amenaza con engullirnos, Dios está allí, extendiendo su mano para levantarnos y guiarnos hacia la luz. Nunca subestimes el poder de la oración en tiempos de adversidad. La comunicación directa con Dios puede traer consuelo, dirección y renovación de fuerzas cuando más lo necesitamos. No importa cuán abrumadoras sean tus circunstancias, siempre puedes acudir a él en busca de ayuda y consuelo. Además de la oración, la palabra de Dios es una fuente inagotable de fortaleza y esperanza. En las Escrituras, encontramos historias de personas que enfrentaron desafíos similares a los nuestros y encontraron el camino hacia la victoria a través de su fe en Dios. Sus testimonios nos inspiran a perseverar en nuestra propia jornada de resurgimiento, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. La comunidad también desempeña un papel fundamental en nuestro viaje de resurgimiento. Al compartir nuestras cargas y nuestras alegrías con nuestros hermanos y hermanas en la fe, encontramos apoyo, aliento y consuelo mutuos. En la comunión de los creyentes, descubrimos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, parte de la familia de Dios que nos sostiene y nos fortalece en momentos de necesidad. Pero más allá de nuestras propias experiencias individuales, también debemos recordar el ejemplo de Jesucristo. Él, que sufrió y murió por nosotros en la cruz, nos muestra el camino hacia la redención y la vida eterna. Su sacrificio nos recuerda que el sufrimiento no es en vano, que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza en su amor y gracia redentora. Entonces, en medio de tus pruebas y tribulaciones, mantén la fe. Confía en el poder y el amor de Dios para llevarte a través de cualquier desafío que enfrentes. Permite que su presencia te fortalezca, su palabra te guíe y su comunidad te sostenga en tu viaje de resurgimiento. Y recuerda siempre que, aunque los tiempos pueden ser difíciles, nunca estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote en sus brazos amorosos, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y promesa en Él. En medio de tus pruebas y tribulaciones, mantén la fe. Confía en el poder y el amor de Dios para llevarte a través de cualquier desafío que enfrentes. Permite que su presencia te fortalezca, su palabra te guíe y su comunidad te sostenga en tu viaje de resurgimiento. Y recuerda siempre que, aunque los tiempos pueden ser difíciles, nunca estás solo. Dios está contigo, sosteniendo, sosteniéndote en sus brazos amorosos, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y promesa en Él. En nuestra búsqueda de resurgimiento, es esencial recordar que cada desafío que enfrentamos tiene el potencial de fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. Cada tribulación, cada obstáculo, nos moldea y nos forma a medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual. Es a través de nuestras luchas que descubrimos nuestra verdadera fuerza y resiliencia, y es en la presencia de Dios donde encontramos el coraje para seguir adelante. La adversidad puede venir en muchas formas, pérdida, enfermedad, dificultades financieras, relaciones rotas. Pero sea cual sea la forma que tome, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en medio de nuestras pruebas para nuestro bien. Él puede tomar lo que parece desesperado y sin esperanza y convertirlo en algo hermoso y redentor. En tiempos de dificultad, es natural sentir miedo o duda, pero no permitas que esos sentimientos te paralicen. En lugar de eso, aférrate a la promesa de Dios de que nunca te dejará ni te abandonará. Confía en que Él tiene un plan para tu vida, un plan lleno de esperanza y un futuro. Recuerda también que la gratitud puede ser un poderoso antídoto contra la desesperación. Aunque pueda ser difícil encontrar razones para dar gracias en medio de la adversidad, tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones que sí tienes. La gratitude puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Además, busca oportunidades para servir a los demás, incluso cuando estés pasando por tiempos difíciles. Al enfocarte en las necesidades de los demás, puedes encontrar un propósito más grande que tu propio sufrimiento. Dios puede usar tu generosidad y tu compasión para traer esperanza y sanidad a aquellos que te rodean. Y, por último, nunca pierdas la esperanza. Aunque pueda parecer que la noche es interminable, el amanecer siempre llega eventualmente. Confía en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Mantén la fe, porque la victoria está garantizada para aquellos que confían en Él. Entonces, en este momento, en medio de tus pruebas y tribulaciones, elige confiar en Dios. Elige aferrarte a su promesa de resurgimiento y renovación. Elige creer que, con Él a tu lado, puedes superar cualquier desafío que se te presente. Porque en la presencia de Dios, encontrarás la fuerza necesaria para resurgir y vivir una vida llena de esperanza, propósito y alegría. En medio de tus pruebas y tribulaciones, elige confiar en Dios. Elige aferrarte a su promesa de resurgimiento y renovación. Elige creer que, con Él a tu lado, puedes superar cualquier desafío que se te presente. Porque en la presencia de Dios, encontrarás la fuerza necesaria para resurgir y vivir una vida llena de esperanza, propósito y alegría. A medida que caminamos por este viaje de resurgimiento, es importante recordar que nuestras experiencias de adversidad también pueden ser oportunidades para crecer y aprender. Cada desafío que enfrentamos nos presenta la oportunidad de cultivar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la humildad. Nos enseña a confiar en Dios más profundamente y a depender menos de nuestras propias fuerzas. Además, nuestras luchas pueden ser una fuente de inspiración para los demás. Cuando compartimos nuestras historias de resiliencia y superación, podemos dar esperanza a aquellos que enfrentan desafíos similares. Podemos mostrarles que no están solos en sus luchas y que hay un camino hacia la sanidad y la plenitud en Dios. Es importante recordar también que el proceso de resurgimiento es único para cada persona. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y eso está bien. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de manera única, con dones y talentos especiales para usar en su servicio. No hay una sola forma correcta de superar la adversidad, sino muchas formas diferentes de encontrar la fuerza y el coraje para seguir adelante. Por eso es importante ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos y con los demás durante los tiempos difíciles. No te juzgues por tus luchas, sino que permítete ser vulnerable y buscar ayuda cuando la necesites. Y extiende la misma compasión a los demás, reconociendo que todos estamos luchando contra batallas invisibles y necesitamos apoyo y aliento en nuestro camino. Además, recuerda que el proceso de resurgimiento no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Habrá retrocesos en el camino, momentos de duda y desaliento. Pero no te desanimes. Mantén la fe y sigue adelante con valentía, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Finalmente, recuerda que el propósito último de nuestro viaje de resurgimiento es glorificar a Dios y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él y nos rendimos a su plan, encontramos la verdadera plenitud y satisfacción. Nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor en el mundo, llevando luz y esperanza a aquellos que nos rodean. Entonces, en este momento, comprometete a seguir adelante en tu viaje de resurgimiento. Confía en Dios, busca su guía y fortaleza en medio de tus pruebas y tribulaciones. Permite que su amor y su gracia te sostengan mientras te elevas por encima de la adversidad y descubres la plenitud de vida que sólo Él puede ofrecer. En medio de tus pruebas y tribulaciones, comprometete a seguir adelante en tu viaje de resurgimiento. Confía en Dios, busca su guía y fortaleza en medio de tus pruebas y tribulaciones. Permite que su amor y su gracia te sostengan mientras te elevas por encima de la adversidad y descubres la plenitud de vida que sólo Él puede ofrecer. Este viaje de resurgimiento es más que simplemente superar desafíos, se trata de un renacimiento espiritual, un proceso de transformación profunda que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, de la debilidad a la fortaleza. Es un viaje de autodescubrimiento, donde aprendemos quiénes somos realmente en Cristo y cuál es nuestro propósito en este mundo. En este viaje, encontramos que nuestra fe se fortalece a medida que confiamos en Dios en medio de nuestras luchas. Descubrimos que somos capaces de soportar más de lo que creíamos posible cuando nos apoyamos en su poder y su gracia. Y encontramos consuelo en la verdad de que no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que tenemos un Dios compasivo y misericordioso que está con nosotros en cada paso del camino. Además, a medida que avanzamos en nuestro viaje de resurgimiento, descubrimos que nuestras pruebas y tribulaciones pueden convertirse en testimonios poderosos de la fidelidad y el amor de Dios. Cuando compartimos nuestras historias de superación y victoria con los demás, les mostramos que no están solos en sus luchas y que hay esperanza en medio de la adversidad. Pero más allá de nuestras propias experiencias individuales, debemos recordar que el propósito último de nuestro viaje de resurgimiento es glorificar a Dios y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Cuando nos entregamos por completo a Él y confiamos en su plan para nosotros, encontramos la verdadera plenitud y satisfacción. Nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor en el mundo, llevando luz y esperanza a aquellos que nos rodean. Por lo tanto, en este momento, comprometete a seguir adelante en tu viaje de resurgimiento. Confía en Dios, busca su guía y fortaleza en medio de tus pruebas y tribulaciones. Permite que su amor y su gracia te sostengan mientras te elevas por encima de la adversidad y descubres la plenitud de vida que sólo Él puede ofrecer. Y recuerda siempre que, aunque los tiempos pueden ser difíciles, nunca estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote en sus brazos amorosos, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y promesa en Él. En su presencia, encontrarás la fuerza necesaria para resurgir y vivir una vida abundante y significativa. Confía en Él, porque con Dios, todas las cosas son posibles. Que tu viaje de resurgimiento sea bendecido y lleno de gracia. Gracias por acompañarnos en este inspirador viaje de resurgimiento. Esperamos que estas palabras hayan sido un bálsamo para tu alma y una fuente de fortaleza en medio de tus desafíos. Pero recuerda, este es sólo el comienzo. Te invitamos a dar el siguiente paso y sumergirte aún más en este tema viendo nuestro video recomendado que está lleno de valiosos insights sobre cómo enfrentar la adversidad junto a Dios. Estamos seguros de que encontrarás aún más inspiración y motivación para tu propio viaje de resurgimiento. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias, así que no dudes en dejarnos tus comentarios en la sección correspondiente. Tu opinión es invaluable para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente resuene contigo. Si este video ha tocado tu corazón y te ha inspirado de alguna manera, te invitamos a que nos des un like. De esta manera, más personas podrán descubrir este mensaje de esperanza y encontrar la fuerza para resurgir en medio de sus propias adversidades. Y si deseas ser parte de nuestra comunidad en crecimiento, te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nosotros en este viaje de fe y crecimiento espiritual y juntos, alcancemos nuevas alturas en la vida y en la fe. Por último, te invitamos a que compartas este contenido con aquellos que creas que pueden necesitarlo. Juntos, podemos llevar esperanza y consuelo a aquellos que están pasando por tiempos difíciles y ser una luz en medio de la oscuridad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga abundantemente en tu viaje de resurgimiento. Nos vemos en el próximo video.